Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del universo. Con 85 millones de usuarios activos en todo el mundo, OneFootball es la plataforma de medios digitales más popular para los aficionados al fútbol. En OneFootball encontrarás resultados, noticias, rumores de transferencia, transmisiones en vivo, resúmenes de partidos, funciones de video y mucho más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. Este sábado 17 de julio se llevó a cabo el Clásico 179 del fútbol chileno que animan semestre a semestre Colo-Colo y Universidad Católica, donde esta vez los cruzados se hicieron de local por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2021, pero ambos elencos sellaron un deslucido empate 0-0 en San Carlos de Apoquindo. Colo-Colo formó con Brian Cortés en el arco, en la defensa a su a su amor Saldívi y Rojas, en el medio campo Pizarro Gil y Fuentes, y en la delantera Rodríguez, Costa y Morales. Por su parte Universidad Católica formó con Sebastián Pérez en el arco, en la defensa Rabolledo Huerta hasta Buruaga y fue en salida, en el medio campo Eleiva Saavedri Núñez, y en la delantera Puig Valencia y San Pedri. Los dirigidos por Gustavo Poyet querían dar señales de mejorías ante los albos y volver a tomar el liderato del torneo local, pero nuevamente le pesó a Lucela falta de ocasiones en ataque, sumado a una alta presión de los albos en la cancha precordillerana. Mientras que al frente el cacique venía con una positiva racha de 5 triunfos consecutivos e instalado en semifinales de Copa Chile, pero un errático Iván Morales desaprovechó las chances más claras del cuadro popular. Con este empate sin goles Lucela quedó en la tercera posición del campeonato con 19 puntos, mientras que Colo Colo escaló la cuarta ubicación con 17 unidades. Ambos alcanzaron la línea de los 10 partidos disputados. En la próxima fecha Colo Colo recibirá a Audax Italiano en el Estadio Monumental. Por su parte católica jugará el duelo de vuelta con Palmeiras por Copa Libertadores, y luego recibirá a O'Higgins en San Carlos de Apoquindo.